Justicia para el Pobre Su justicia ciega no sirve para nada Sin amor no se puede crecer Los que esperamos ya nos cansamos De lo mismo una, una y otra vez Nosotros sabemos sufrir Nosotros supimos reír Nosotros vamos a hablar No, no nos van a callar Pau, arampa, ya cabrada Vamos a continuar por el camino correcto Rasta termina con la corrupción de Pabilón Lamentos que oran y lloran En busca de pan y justicia Solamente unos pocos pueden sobrevivir Acá estamos y no nos vamos No digas que tenemos que callarnos Si esta vez vas a escuchar A los que no podíamos hablar Su justicia ciega no sirve para nada Sin amor no se puede crecer Y los que esperamos ya nos cansamos De lo mismo una, una y otra vez Nosotros sabemos sufrir Nosotros supimos reír Nosotros vamos a hablar No, no nos van a callar Aquí estamos Y no nos vamos Y no nos vamos Es el deber de todo ser De seguir para adelante y no dejar de querer Y nunca por adentro empezarán dejecer Desde temprano en la mañana hasta el anochecer El alto de los altos me viene a proteger Y cuando soy muy bajo me llena de poder Por eso sigo, sigo y nunca voy a acceder Yeah Gracias a la mano Acá estamos y no nos vamos No, no digas que tenemos que callarnos Si esta vez vas a escuchar A los que no podíamos hablar Su justicia ciega no sirve para nada Sin amor no se puede crecer Y los que esperamos ya nos cansamos De lo mismo una, una y otra vez Nosotros sabemos sufrir Nosotros supimos reír Nosotros vamos a hablar No, no nos van a callar No, no aceptaremos más esta brutalidad O los que vengan atrás serán víctimas Si no queremos ver a nuestros hijos caer No, no aceptaremos más esta brutalidad Brutalidad Radio Temblor, medio alternativo Del colectivo Voces Ecológicas No, no aceptaremos más esta brutalidad Gracias por ver el video No, no aceptaremos más esta brutalidad No, no aceptaremos más esta brutalidad Gracias.